La Diputación se comprometió, o en concreto Elías Bendodo, el que era presidente de Diputación, se comprometió con nosotros en la financiación de una almazada para Júrique. Pues a día de hoy nos encontramos de que esta financiación no es posible, gracias a Intervención, que dice que ahora no es viable. Bueno, sí me gustaría contaros un poquito todo el esfuerzo y todo el trabajo que venimos haciendo un grupo bastante grande de personas para que este proyecto salga adelante. Pues comenzamos aproximadamente sobre el 2011, antes de las anteriores elecciones municipales, ya estábamos pensando en la almazada. Hemos realizado un montón de viajes, obviamente para reuniones, para visitar otras almazaras, para visitar posibles sitios donde comprar la futura almazada, reuniones con vecinos y vecinas, con el CADE de corte, donde ellos nos han ayudado a que el proyecto sea viable o no, con diputados y diputadas, obviamente con el presidente Bendodo, que también quiero aprovechar y hacer un pequeño paréntesis, felicitarlo en su nueva etapa y desearle mucha suerte. El proyecto ya está elaborado, el proyecto ya está hecho prácticamente, tenemos la ubicación, tenemos el proyecto, tenemos el acuerdo de 15 alcaldes que estaban de acuerdo en este proyecto, porque no es un proyecto para jubri, que es un proyecto comarcal, donde a esos 15 alcaldes nos interesa. Y desde aquí, pues obviamente, tengo que estar en desacuerdo con las medidas, que bueno, que seguramente la ley a lo mejor pueda ir desde la razón e intervención, en parte, por lo que os voy a decir, puesto que ellos dicen, intervención dice que no es competencia municipal, o los técnicos de diputación. Y yo lo que digo, que crear una cooperativa es competencia de un ayuntamiento. Creación de puestos de trabajo es trabajo de un ayuntamiento. Reactivar el sector oleícola, claro que es competencia del ayuntamiento. Dinamizar la zona con la puesta en marcha del agroturismo, claro que es competencia del ayuntamiento. ¿Y en qué me baso? Pues me baso en el artículo 25 de la base de régimen local, que dice, y leo y cito textualmente, el municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. Yo creo que está muy claro. Lo que pasa es que ya entramos en los lagos donde la legalidad se interpreta de muchas maneras. En definitiva, y por no aburriros con lo que estoy comentando, Jubrique, y entiendo que los 15 municipios que han firmado, los 15 municipios que hemos firmado, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando para que este proyecto, para que la almazada comarcal, sea una realidad. Quizá no será este año, por desgracia, pero vamos a seguir trabajando para que pueda ser el año que viene.